La obra Ramírez aborda el denominado conflicto entre el Estado chileno, el pueblo macbuche y otros agentes, tales como las forestales o las transnacionales. Jamás tuve la intención de causar daño. A veces pienso en esa mañana, me pregunto, ¿qué tenía que andar haciendo de ese niño, criado Santiago, ahí en esa mañana? Y por qué a mí, que crecía entre macbuche. Nosotros no nos centramos en Matías Catrileo, sino en la figura del carabinero que le dio muerte, Valter Ramírez. A partir de la prensa escrita y audiovisual y también de radio que salió durante un periodo de tiempo, buscamos de alguna manera reflexionar en torno a la justificación que él dio en la prensa. Podríamos decir que esta obra se encuentra bastante cercana al género de teatro documental, ya que a lo largo del montaje ustedes se van a encontrar con distintos tipos de documentos y materialidades que habitan la escena, desde distintos soportes audiovisuales, sonoros, hay citas textuales. Nuestro objetivo en el fondo es tratar de entender por qué hoy en día hay carabineros que pueden disparar a mapuche y no tener que ir nunca a la cárcel. En consecuencia, la trayectoria es de atrás a adelante, de izquierda a derecha y ascendente.